¿Qué te pareció el entrenamiento? ¡Ay, súper buenísimo! ¿Qué te tocó hoy? Me tocó pierna y a ti. Hombre, pero bueno, ya es hora de también hacer la despensa del mes, porque bueno, ya se nos acabó nuestra proteína y algunas otras cosillas. Y bueno, cuéntanos dónde estamos el día de hoy. Así es, nos encontramos en BKR y bueno, pues es nuestro lugar favorito, ¿no? Claro, después del gym, por supuesto. Así que acompáñenos a conocer esta super tienda que siempre ofrece los mejores suplementos. Vénganse con nosotros. Y bueno, pues yo, Selin, ya llegamos aquí al paraíso. Yo sé que muchos de ahí nos están envidiando, porque bueno, para nosotras las mujeres y para todos los deportistas, bueno, es como cuando vas a comprar zapatos nuevos también, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Selin? Bueno, que invitemos a alguien que, bueno, nos dé más información acerca de los suplementos y, bueno, sobre todo, pues nos recomiende que podamos llevarnos el día de hoy. ¿Qué te parece? Así es, hay que cambiar de sabores. Y bueno, vamos a invitar a Cristian, que, pues, él es experto en esta materia. Bienvenidas a BKR. Bueno, pues, gracias. Gracias, Cristian. Bueno, para la gente que no te conoce, me gustaría que más o menos, pues, les dijeras tú quién eres y cómo nace BKR también. Bueno, yo, este, mi nombre es Cristian Olvera, soy preparador físico. Yo llevo aproximadamente 18 años en esta empresa de BKR que tenía los suplementos. En ese tiempo te estoy hablando de que era muy difícil que pudiéramos encontrar toda gran variedad de proteínas, aminoácidos, todo tipo de suplementos. Era muy difícil. Entonces, nos dedicamos a eso, a tratar de manejar y buscar la forma de poder ayudar a los deportistas a poder obtener mejores resultados a través de la suplementación. Eso ya tenemos un rato nosotros trabajando y como preparadores ya tenemos unos cuatro años y llevamos a varios chavos y, sobre todo, les ayudamos a que sepan qué es lo que deben de hacer para que puedan tener mejores resultados. Hay mucha variedad de suplementos, complementos, que lo que hacen es únicamente ayudar. Todos nos enfocamos más que nada en la alimentación, que es la base del deporte y, sobre todo, para cualquier tipo de actividad física. Y esto nos va a ayudar, sobre todo, a que tengamos los resultados que queremos, sobre todo lo que es una resistencia, fuerza y estabilidad muscular, que es lo que todos buscamos. Oye, Cristian, y bueno, no solo las proteínas, pues quizás son para los deportistas. ¿Hay gente que incluso no haga deporte lo puede utilizar o solo es para los deportistas? Es para toda la gente, no hay excepciones, pero sí es muy importante que lo utilicemos adecuadamente. Hay mucho tabú o hay mala información sobre el uso de los suplementos. Sobre todo hay que saber la forma correcta de utilizarlos, porque mucha gente lo toma sin saber qué es lo que están tomando o sin saber en qué momento es el apropiado para que lo estén tomando. O porque lo toma quizás la amiga o lo toma algún conocido. Bueno, ellos piensan que también lo pueden tomar, ¿no? Pero a veces es necesario, bueno, esa asesoría personalizada que tú les puedes dar para saber qué tipo de suplemento específicamente tomas. Exacto, sí. Sobre todo les vamos a ayudar a que la actividad que ellos realicen, qué deporte realicen, les vamos a explicar exactamente para qué lo pueden tomar y a qué horas, sin engañarlos. Porque lo que nosotros hacemos es sobre todo orientar y mi trabajo es ayudar a la gente para que pueda tener el resultado que estén buscando. Y bueno, y que no solo tú ayudas a los competidores, sino también personas que solamente quieren cambiar su estilo de vida, ¿no es así? Sí, exactamente. No me dedico únicamente a lo que es el deporte del físico. Claro. Yo lo que busco sobre todo es de que todas las personas logren su objetivo. Por lo regular la mayoría de la gente es bajar de peso, aumentar de masa muscular y más que nada ayudarlos a utilizar todo lo que tenemos aquí en BKR. Así es, porque la verdad es que existen mucha variedad de suplementos y a veces los utilizamos de una manera equivocada y por eso no nos dan los sentados que queremos. Sí. Tú eres ese coach que nos indica las porciones, a lo mejor te podemos decir que ya nos aburrió un poquito o que sabor nos aburrió y lo podemos cambiar. Entiendo que eso es a lo que te dedicas. Sí, yo armo programas sobre todo para cualquier deportista o cualquier tipo de persona que no realice ninguna actividad física para que pueda tener resistencia, fuerza y potencia. Que es lo que realmente buscamos para que puedas sobre todo tener una coordinación. Pero nosotros nos enfocamos más a la motivación. Si yo me dedico a eso, a motivar a la gente que logre un objetivo y ayudarles con la suplementación a lograr ese todo, sus metas. Porque no nada más es decirles, ¿sabes qué? Tómate esto, sino también decirles, esto te va a ayudar a que logres aumentar, bajar el peso, a que tengas mayor fuerza, saber a qué horas tomarlo, sobre todo. Porque hay mucha mala información sobre el uso de los suplementos. Claro, hay muchísimos tabús. Y bueno, Cris, fíjate, déjame comentarte que yo empecé en este mundo del deporte porque era muy, muy, muy delgadita. Entonces, tal vez ahí en casita alguien se identifica conmigo y porque a veces te dicen, no, estás bien flaquita, ¿no? Tú nos puedes asesorar y nos puedes orientar. Por ejemplo, tenemos la proteína. ¿Eso nos podría ayudar a subir un poquito la masa muscular? Sí, todo lo que es la proteína te va a ayudar sobre todo a nutrir el músculo y a repararlo. Cuando tú entrenas cualquier tipo de actividad que hagas, tus fibras musculares van a sufrir un tipo de daño. Pero ese daño lo vamos a reponer a través de las proteínas o a través de otros suplementos que son los aminoácidos, etcétera, para no mencionarte todos, que te van a ayudar a que repongas eso, lo que tú hiciste durante el desgaste físico, el desgaste, sobre todo en las pesas, porque muchos lo... También hay una mala información que quiero aclarar, que piensan que las proteínas es únicamente para los fisiculturistas y es mentira. Es para todas las personas que realicen cualquier tipo de actividad física, cualquier deporte o incluso personas que no hagan nada, también les ayuda. Pero más que nada tienen que ir con un experto para que les diga cómo utilizarla. Claro que sí. Y bueno, Cristian, yo creo que les comentas a la gente, bueno, que también existen distintos tipos de proteínas. Que bueno, los que son con carbohidratos, sin carbohidratos. Cuéntanos cuáles son como las diferencias. Existen variedades de proteínas. Hay unas que son de asimilación más lenta, un poquito más rápida. Otras que traen más calorías, que son los ganadores o los gainers. Y hay otro tipo de que son los de asimilación más lenta, que son los casi innatos. Dependiendo también a qué hora es tu entrenamiento y qué tipo de entrenamiento también realizas, es la mejor forma de poder tomar cualquiera de estos suplementos. Por ejemplo, este es un ganador, ¿verdad? Este es un ganador, es calórico, tiene más calorías. Aquí es más o menos podemos tener la tabla de... Lo importante es que siempre cuando compren un suplemento, revisar es tu tabla. Ah, ok. Porque de aquí nos vamos a basar también qué es lo que están consumiendo. Sobre todo en esto, por la cantidad de calorías que tiene, también no hay que excederse. Para evitar también que no les vaya a quedar muy pesado. O incluso se estén excediendo en algún tipo de suplementos que a lo mejor no lo requieran. Entonces, por eso siempre es necesario que le pregunten a las personas encargadas o a su entrenador. En mi caso es, como soy preparador, les enseño cómo utilizarlo y si es necesario que tomen gainer en algunas personas como... Hay mujeres que les dicen que no los tomen porque van a sobrepeso y es mentira, también les puede funcionar, pero siempre y cuando sabiendo cómo. Ok, siempre la asesoría que es importante, ¿no? Las asesorías son importantes. Para saber cuándo, cómo y en qué momento. En qué momento. Ok, perfecto. Y esta, por ejemplo, ¿me podría ayudar a mí? Sí, esta es muy buena. Es una de las proteínas más completas. Ya que trae este... Aquí te puedo enseñar. Esta es de glutamina, BCAA y la cantidad de proteína está aquí marcada. También aquí está el subcuadro, lo cual nos vamos, sobre todo, a informar qué es lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, ¿este sin carbohidratos? Es muy bajo en carbohidratos. También la cantidad de azúcares y proteína es alta. Entonces, sí es muy bueno. Este es suero de leche y nos ayuda, sobre todo, a ese lado de proteína. Es muy importante saber sobre qué proteína estamos consumiendo. Y aquí veo otra proteína que me llama mucho la atención. Porque como la veo rosita, yo... Sí, a mí también me gusta. El color también, ¿no? Sí, es una de las proteínas más enfocadas, sobre todo en las mujeres, por la cantidad de proteína que trae. Es bajo en calorías también. Muy bajo en calorías. Y sobre todo les ayudas como un recuperador. Oye, Cristian, también, bueno, a veces hay personas que ya no quieren como que cenar algo porque les está muy pesado. Esto nos puede funcionar como una cena también, ¿no? Para esas personas. Sí, también es. Pero no nos equivoquemos a veces en decir que esto nos va a ayudar a suplir un alimento. Sí, claro que no. La base de toda alimentación es el alimento diario. Esto es una ayuda. No se vayan con la finta de que esto van a suplir un alimento. Sí nos ayuda, pero tampoco dejemos de consumir nutrientes que los recibimos a través de los vegetales, de las frutas, de los animales. Porque esto únicamente nos va a ayudar a recuperarnos. Es un complemento, es un plus, ¿no? Sí, exactamente. Su nombre lo dice, los suplementos van a suplementar algún tipo de alimento que no encontremos en la comida diaria. Los complementos igual, van a complementar lo que no encontramos en ciertos alimentos. O de repente, bueno, las personas que tienen un día muy agitado, no les da tiempo de desayunar, a lo mejor en ese momento sí podrían sustituirlo, ¿no? Sí, sobre todo cuando yo hago un programa, también me fijo sobre los horarios que tienen las personas y recomendarles este tipo de suplementos porque es una forma más rápida de poderlo realizar en el trabajo. También están los shakers, que es cuando preparan sus batidos. Ajá, preparan sus batidos y se les hace más fácil. Pero sí, obviamente en los programas van a venir las comidas y todo eso. Bueno, pues a toda la gente que nos está viendo, bueno, pues ya saben que ustedes pueden encontrar los suplementos aquí en BKR. Por favor, Cristian, si les puedes dar la dirección en donde, también información, bueno, acerca de tus asesorías o dónde te pueden encontrar, por favor. Mi face es Track Solvera, soy asesor deportivo. Llevo cuatro años en esto del mundo físico, pero también ayudo mucho a las personas que se quieran acercar, sobre todo a conseguir sus metas. Y creo que la dirección de la tienda va a salir. Es BKR. Es una tienda donde también van a encontrar ayuda profesional. No somos una moda, ya tenemos más de 17 años en esto. Y no vamos a engañar, ¿no? Vamos a tratar de ayudar a la gente y sobre todo orientar sobre el uso de los suplementos. Claro, es bueno que Cristian es un experto en esto y los que lo conocen lo saben. Y bueno, amigos, nosotros ahorita ya nos vamos a llevar aquí nuestras proteínas. Y sigan en el siguiente bloque porque vamos a tener más información acerca de los suplementos solo aquí en Lo Mejor, en BKR Suplements. Nosotros seguimos con más aquí en Zona Bunker. ¡Gracias!